Quiero decirte Que solamente en tus brazos me siento mil veces Que solamente eres tú mi verdad Y que he encontrado en ti mi libertad De solo presentar tu aliento Ciento ganas de volar Quiero guardar para ti el sentimiento Que traigo en mi voz Que no se escape de ti un pensamiento Que no hable de amor Quiero amarrar a tu vida, mi vida Con esta canción Y que por siempre se queden fundidas En una y las dos Pues sola donde eres tú mi verdad Y yo he encontrado en ti mi libertad De solo presentar tu aliento Ciento ganas de volar Pudiste haber despedazado mi corazón Y en vez de darme desengaños Me diste amor Yo quiero hacerte el amor con mi voz Y enamorarte con esta canción Quiero cantarte mil cosas que son imposibles de hacer Para que estupes amar Ya que tú has despertado Que se va a dormir Que se va a dormir Y enamorarte con esta canción Y enamorarte con esta canción Y enamorarte con esta canción ¡Suscríbete! Gracias por ver el video